Hola a todos, mi nombre es Diego y en este video vamos a aprender como hacer este efecto con Python y Blender La idea de acá es aprender a programar con Python dentro de Blender Entonces en este video vamos a ver como hacer este efecto Para eso vamos a ver como acceder a los objetos dentro de una colección Como mover los objetos que hay dentro de una colección, como rotarlos Como insertar frames de animación para animar Y bueno, obviamente esto requiere conocer fundamentos de programación Si no conocen fundamentos de programación, acá en la parte superior de la pantalla pueden ir a mi canal Tengo un curso de fundamentos de programación que no requiere ningún tipo de conocimiento Este ya requiere que por lo menos hayan hecho ese curso de fundamentos de programación Entonces vamos a ver como hacer esto con Blender en este video netamente con Python Bueno, acá tenemos la versión Blender 2.92 Pero en realidad cualquier versión de Blender les va a servir Entonces vamos a empezar de cero, vamos a ir acá a la pestaña de scripting Que ya me organiza la pantalla para que yo pueda comenzar a programar Este no es un curso de Blender Se lo entiende ya un manejo básico de Blender Igual si me dejan los comentarios, me dan like, podría también hacer cursos de este estilo Entonces acá tenemos la vista donde está el viewport Acá tenemos el editor donde vamos a programar con Python Acá tenemos la consola de salida Y acá la otra consola que me va a mostrar todo lo que se hace acá en el viewport Entonces por ejemplo, si yo borro acá el cubo que tiene por defecto Él me muestra acá cuál es el comando que se usa en Python para borrar ese cubo Si yo acá agrego por ejemplo una uSphere, una esfera B Acá él me pone el comando que yo necesito para agregar esa esfera Entonces si yo quiero comenzar a programar, bueno ya le di new Lo primero que tendría que hacer es importar Blender Python, BPI Y aquí por ejemplo yo podría agarrar directamente este, copiarlo, pegarlo acá Y igual también pueden ir a la documentación de Blender Si tienen dudas de algún comando especial de Blender Si no digamos es muy útil ejecutar aquí directamente con el modo gráfico Y ver cuál es el comando que se ejecuta por abajo Entonces si aquí yo le doy ejecutar al script Vemos que creó la esfera V Entonces con eso podemos empezar a hacer un ejercicio sencillo Para mover la esfera en uno de los ejes cartesianos Entonces para eso podemos hacer un for Que esto venga de 0 a 100 Y vaya incrementando cada 5 Entonces aquí lo que yo tendría que hacer es acceder al objeto Que eso yo lo hago con Blender Python Context object Ahora lo vamos a ver en más detalle cuando miremos Cómo vamos a acceder a un objeto de una colección Y acá el objeto tiene una propiedad que es la location Que es la ubicación Entonces yo le voy a decir que sea X y Y es 0 Y que en el Z sea el valor de Y Entonces si yo por ejemplo acá borro esto Y lo ejecuto Vamos a ver que me creo la esfera Si acá me voy a esta vista y le doy punto Perdón acá A ver un momento que no la seleccione Selecciono acá Y aquí le doy punto Vemos que la esfera está Ya en la posición 100 Entonces yo no logré ver la animación Porque esto se ejecutó demasiado rápido Entonces si yo quisiera ejecutar la animación Vamos a borrar esto acá Lo que tendría que hacer es Insertar un frame Para poder ver esto de forma visual O después renderizarlo en un video O lo que sea que se quiera hacer Entonces acá vamos a la propiedad Keyframe Perdón Al método keyframe insert Keyframe insert Y vamos a decirle que Vamos a insertar un frame En la location Que es lo mismo que nosotros haríamos Acá cuando le damos clic derecho O le damos Y Sobre alguno de los elementos Que se quieren animar En Blender Y que el frame va a ser Y Es decir va a agarrar de 5 en 5 Entonces Si yo Bueno acá me faltaría más En una pantalla más Que sería la línea de tiempo Que vamos a sacarla de aquí Para poder ver la animación Entonces ¿Dónde está la línea de tiempo? Acá está Ahora no hay ningún frame insertado Entonces Si yo acá por ejemplo Le doy ejecutar Play Él ya me grabó Cada 5 me grabó Un frame Entonces Si yo acá por ejemplo Ejecuto Esta animación Acá Vamos a alejar un poco más esto Para que se mire Y le doy play acá Si miren que está la esfera Moviéndose en el eje Z Entonces Esta sería la La forma de Este Mover por ejemplo Un objeto E insertar un frame Para poder después Renderizar esto con un video Obviamente después puedo unir acá A algunas de las pestañas Donde quieran No sé Ya agregar un material O algo por el estilo Y bueno Obviamente ir a Ir a renderizar directamente El objeto Usando ya Todo lo que viene con Blender Entonces De la misma forma Yo también puedo Cambiar La rotación Y Le voy a mostrar yo Para no hacer esperar mucho tiempo Ya como sería el script Para mover y rotar No